Música Gracias don Alfonso Reyes, voy a decir ahora porque nos ha traído aquí a todos juntos estoy muy emocionada por eso, muy agradecida y además quiero contarles así muy al pasar que una especie de lazo de familia me une a este admirabilísimo intelectual mexicano porque mi tío Juan Valenzuela fue embajador en México cuando Alfonso Reyes era embajador en Buenos Aires y se hicieron muy amigos y mi tío Juan que falleció muy muy viejo así que yo lo conocí bien, siempre hablaba con una enorme ilógica admiración y mucho cariño por don Alfonso así que me siento que no estoy usurpando demasiado un lugar que no me corresponde uno siempre piensa que está en el lugar que no le corresponde y yo no sé si eso está tan mal después de todo porque cuando se siente así muy ubicada en su lugar ahí ya empieza un exceso de confianza que puede llevarnos al desastre pero una cosa es el lugar y otra es el tiempo y yo ayer estaba, como ustedes supieron, totalmente desubicada en el tiempo y llegué una hora tarde por un problema de reloj que estaba atrasado en mi hotel y quedé muy mal quedé realmente muy desubicada, muy desconcertada entonces ¿qué hice? escribí un micro relato al respecto una especie de venganza con el tiempo esta mañana sí lo garabatí está medio confuso pero se los voy a tratar de leer así como una pequeña ejemplo, digamos pero no lo tienen que tomar como ejemplo porque en este caso yo creo que no hay ejemplos todo es para traicionar todo está hecho para pensar desde otro lado y ya que estoy haciendo unas digresiones antes de empezar a leer como de costumbre pensé ayer pensaba ayer pero no lo podía traer a colación porque quería meterme de cabeza en lo que tenía que decirles el día anterior en ese cuento de los cronopios de Julio Cortázar no sé si acuerdan del hombre que se compra un reloj y el hombre que se compra un reloj después no uno sabe muy bien si no ha sido el reloj que se lo compró a él porque va a estar pendiente siempre de la hora de que no se roben el reloj de no se le pierda de darle cuerda porque eran esos relojes antiguos y queda uno entrampado en esa cuestión del tiempo entonces yo les voy a leer ahora un tema de la fragmentación del tiempo que se llama la venganza contra el tiempo como todos sabemos la tierra es una semiesfera apoyada sobre cuatro elefantes que a su vez están parados sobre una tortuga gigante que nada en el mar de la eternidad la tortuga es la austera guardiana del tiempo cada vez tiene que apresurarse más la tortuga porque si antes le decían que en tiempo es oro y hay que aprovecharlo eso la tortuga del tiempo lo entendía ahora le dicen que cambiaron las horas que adelantaron la junta que cierta parte del semiglobo está en el siglo XXI yendo para el siglo XXII y otra parte pretende quedarse 20 siglos atrás que hay que mirar de distintas maneras el tiempo que no hay que permitir que el tiempo pase y está pasando como loco la tortuga está harta de no ser tomada en serio porque la tensión de los tiempos tan diversos se le plantan ahí encima de su lomo está harta la tortuga de tener constantemente que ganarle a Aquiles por un juego de lógica y no por mérito propio se revela atrasa algunos relojes acá y allá el mío entre otros y distrae a los usuarios para que por una concatenación de circunstancias felices o gratuitas les impide reconocer dicho atraso hasta el momento del golpe congela el cuarzo líquido escora a estribor y a las muchas las horas se le deslizan entre los dedos como el agua y nunca logran completar las tareas la tortura gigante adquiere por fin protagonismo se siente realizada los elefantes por no ser menos empujan a algunos con la trompa para que lleguen antes da vuelta con la trompa la clepsidea del tiempo con mayúscula ya no sabemos si la oscuridad reinante es eclipse o es el fin del mundo el medio mundo la media esfera sobre la que estamos aposentadas está molesto de tanta rivalidad por debajo de su base y sacude el lomo y todos somos lanzados al éter sin tiempo y sin espacio también es cierto que nos vemos liberados así de falsas ataduras de apoyos de obligaciones y de zozobras varias enriquecidos por la experiencia anterior pergeniamos micro cuentos en el éter como quien silba despacito en cambio la tortuga no la tortuga ha ido a integrar la larga cola de los desocupados espero haberla embromado con eso porque quería vengarme un poco del tiempo que me hizo estas jugarretas pensando lo cual o pensando en otra cosa si viene a ser lo mismo quería hablarles de la pata física no sé si ustedes conocen esa ciencia de las soluciones imaginarias las voy a escribir acá y la escribo al revés si lo leen al derecho y viene un apóstrofo porque es un suspiro la pata física la pata física es una pata fue una ciencia por decirlo entre comillas imaginada por el escritor Alfred Jair a fines del siglo XIX que después iba a dar lugar al Dadaia al surrealismo y la pata física tuvo su maestro que era el doctor Fostrol Alfred Jair fue el creador de la pata física que es el que escribió el Ubu Rey es una obra de teatro que se da cada tanto una obra de teatro del absurdo que cada tanto se da por el mundo y la pata física tenía a su maestro que era un personaje de Jair porque todos son concatenaciones de la ficción que era el doctor Fostrol se ve que le estoy tomando el gusto a esto del pisardón sobre la mesa el doctor Fostrol que navegaba de París a París por tierra en un barco que era una criba todo gereado y podía navegar por la tensión superficial en el agua viajaba con su mono que se llamaba Bos de Nash y un buen día inventa los preceptos para esta ciencia que es la pata física y dice que la pata física que se llama pata física epimetatafísica es en griego es la ciencia que va más allá de la metafísica cuanto la metafísica va más allá de la física y es un sistema para realmente divertirse creando que es la mejor manera de crear en última instancia y de las leyes de la pata física decía entre otras que es la ciencia de las soluciones imaginarias que no se debe tomar lo serio en serio y que hay que pensar en el suplemento de este mundo no en el complemento en el mundo suplementario y hay que ir realmente más allá de la física más allá de la metafísica hacia una cosa que ahora podríamos denominar como el absurdo después en los años 45 50 se creó en París el Colegio de Patafísica y muchos escritores entre ellos Ramón que no tantos escritores empezaron a hacer los juegos con las ideas patafísicas entre ellos Georges Perec que escribió una novela de muy difícil traducción que se llama La desaparición que es una novela normal aparentemente en francés después la tradujeron sin la letra A pero lo que tiene la desaparición es la desaparición de la letra E es una novela que está escrita íntegramente sin la letra E en francés la letra E a veces es muda en francés cuando hace el femenino pero de todos modos nunca figura en esta novela larga novela sin la letra E entonces todos estos eran juegos a los que se dedicaban los patafísicos más modernos en este en este taller de literatura potencial que tenían ellos que se llamaba Lollipo vamos a hacer un pequeño taller de literatura potencial de alguna manera hoy sin reglas jugando entonces yo quiero que ahora saquen una página y me escriban algo o sobre el absurdo o sobre el tiempo el tema del tiempo o sobre lo que tenga ganas de escribir tienen cinco minutos y me cierro y me hubiera ¿Qué es la página en blanco? De eso va a ser el germen para una, lo que fuera, un cuento, una novela, según lo que sienta cada uno. Por ahí alguno de ustedes después va a querer leernos lo que leyó, porque seguramente a alguien le salió algo más sorprendente de lo que se esperaba, de lo que esperaba escribir. Y es cierto porque es como zambullirse, es como pegar un clavado en el agua, es como tirarse de cabeza, que le digan a uno ahora se escribe y se escribe sí o sí, sin tiempo de reflexión. Los americanos lo llaman a este, los norteamericanos, los norteamericanos estadounidenses, porque estas cosas hay que aclararlas bien y no usar la terminología de ellas que excluye, de ellos que excluye al resto del mundo. Ustedes son tan norteamericanos como los estadounidenses. Ellos hablan de la ficción de cuatro minutos. Como el español es un idioma más, el castellano es un idioma más largo, de frases más elaboradas quizá y de palabras más largas, bueno, pensamos que la ficción de cinco minutos es un equivalente. Acá tengo un prólogo de Lauro Zavala, también mexicano, en una antología lindísima que se llama Relatos vertiginosos. Y que es una antología de micro relatos. Entonces él trata, y eso lo vienen tratando mucho los críticos, cuál es el nombre de esta nueva modalidad que se ha puesto de moda de alguna manera. Nadie hablaba en la época de Julio Torri o de Macedonio Fernández, nadie hablaba del micro relato, nadie hablaba del hipotexto, del microtexto, del micro cuento, de la ficción instantánea, de todos estos nombres que se le da ahora. Evidentemente la aceleración de la vida hace que vayan cobrando fuerza estos relatos, por así decirlo, que son una síntesis. A mi modo de ver son una máquina de pensar. A veces son muy breves, yo creo que en la próxima clase vamos a ver los súper breves, y de esos ustedes tienen muchos ejemplos acá en México, que despiertan todo tipo de asociaciones, de ideas, de concatenaciones de ideas. Y él pregunta, Laura Zavala pregunta, ¿son cuentos esta escritura ultracorta? ¿Se pueden ser considerados cuentos que a veces parecen poemas en prosa? Son hermanos del haiko a veces de tan cortos, ese poema japonés que tiene 17 sílabas, tres versos de 17 sílabas en total. Dice que sí, son cuentos cuando están bien hechos, porque crean un universo, porque dan todo otro vuelo a esas pocas palabras. En la imaginación del lector o de la lectora se despierta todo tipo de asociaciones. Pregunta si son literatura, y lo cito, dice, tienen valor literario porque en todos ellos hay una estructura paradójica, el juego con la paradoja es muy interesante, diversas formas de erudición literaria y en ocasiones más de un sentido alegórico. Porque no solamente es cuestión de escribirlos, sino es cuestión de leerlos, eso es lo lindo, cuando uno lo lee que van despertando, como yo le decía, asociaciones. Y pregunta también si son fragmentos. Hay antologías del microrelato que en realidad lo que son es fragmentos de novelas que pueden vivir aislados y constituir un microrelato, pero yo creo que ahí hay una ligera trampa. A mí me gustan los que han sido escritos exclusivamente para ser individuos aislados, para tener una identidad propia y compleja, a pesar de las pocas palabras que los estructuran. Así que ahora les voy a pedir alguna que se anime o alguna que se anime, si tienen ganas de leernos, un par de personas nomás, porque no vamos a tener tanto tiempo de leerlos y reflexionamos un poco sobre lo que nos den. ¿Alguien se anima a leernos lo escrito ahora en este momento espontáneo? Nadie pretende, perfecto, nadie pretende gran valor literario, pretendemos este flujo de energía. Es un momento donde la energía creativa fluye y nos gustaría recibirla. A ver, bueno, después... Sí, bueno. Bueno, ahí va. La demoledora. La obesa mujer vio al volcán rodearse de nubes. Apretó los muslos hasta que el crujir de huesos fue interrumpido por la sangre y sesos resbalando por sus piernas. Mientras aquel muchacho, como otros tantos, ya hacía con la ilusión entre los labios. Ella suspiró mirando hacia el volcán, con el desencanto de no poder abarcarlo todo entre sus dos tenazas insaciables. ¡Qué visión, eh! ¡Qué interesante! ¿Quién opina acá? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Quién me hace una lectura de esto? A ver, allá atrás. ¿Me lo prestás, por favor? Pero no lo escribiste ahora. En ayer. Ah, ok. Yo voy a querer que alguien lo escriba ahora también, porque me interesa saber lo que sea. Es muy lindo, sí. Lo leo. No estoy aquí, no hay nadie aquí. Creería que todo esto sería un eterno juego al gato y al ratón. A ver, a ver, espérate, espacito, discúlpame. ¿Podés empezar de nuevo? Ok. No estoy aquí, no hay nadie aquí. Creería que todo sería un eterno juego al gato y al ratón. Por eso me iré a jugar con Charlie. Le daré una corcholata y me sentaré a fumar. Lo vi. Saltó como una pequeña pantera negra en muda de dientes sobre la corcholata y la persiguió por todo el primer piso. Estuve un rato viéndolo. Pero no sería tanto eso. Ver una representación de mi vida en un gato, una corcholata y un acto. Había sentido algo, un hueco en el tejido, un punto de fuga. Un salto de Charlie se convirtió en una espalda desnuda, como una pintura de Dalí, sentada en un puente de París. Bien, gracias. Otra, vamos a decir, espérate. Qué bueno. Después alguien me va comentando estas cosas, para activar un poco este taller. No puedes prestar. Estoy preocupada y no sé por qué. Es como la casa de aquel sueño, dividiendo posibilidades. Yo entro por gusto y añoro la contraparte al cerrar la puerta. Camino. Estoy afuera divulgando las posibilidades del techo. Me siento contrariada. Recuerdo haber entrado y ahora estoy afuera. Al cerrar la puerta, abrí la casa. Tal vez nunca entré. O quizá el exterior es la casa. La ansiedad llega a mis hombros porque el limbo me contiene cuando pienso que domino. Lo leíste muy rápido para mí. Disculpame. Préstenmelos, tráiganmelos acá, por favor, porque así los leo un poco yo. No, no. Sí. Vale. ¿Están contentos? ¿Les gusta lo que están escribiendo? Préstame, préstame, sí. A ver, más clarito, por favor, porque necesito. Del micrófono. Lo más absurdo es tratar de alcanzar el tiempo. La tortuga de Luisa ya está harta y todos del mundo estamos hartos. El tiempo se burla de nosotros. Yo le vi contemplándonos de lejos, con su barba arrastrándola como cauda por todo el sendero, cubierto de relojes saltarines. Sus ojos amarillos nos miraban, con dulzura, y al mismo tiempo parecían espadas de cristales, rojos, verdes y azules, tratando de matarnos con sus risas. Sus ojos nos veían, sus ojos se burlaban. Se burlaban de ver cómo corríamos tras de él sin alcanzarlo. Gracias. A ver, una última. Creo en el tiempo. Sin él no vivo, porque el tiempo es todo, para mí al menos. Pero estoy ahora tan ocupado que no puedo detenerme en decirte de él. Ya, a ver, creo tener un poco ahora. Sí, te decía, el tiempo es todo y no te deja nunca, está por todos lados. Sí, es bueno el tiempo, creo que no lo puedes culpar de su pérdida, ni de todas aquellas tragedias que insistimos en atribuirle. Yo confío en el tiempo, me da todo lo que necesito. Hay algunos también que no creen en el tiempo, a crónicos se hacen llamar. Pero mira, ellos son así porque no saben la felicidad que hay en el tiempo, y lo bien que te sientes cuando aceptas su existencia y te dejas llevar. Pero entonces, ¿crees tú ahora en el tiempo? Sí, excelente, te regalo este reloj para que comiences tu nueva vida. Me voy, que ya no tengo más tiempo. Adiós. Me gustan también los que respondieron a la consigna del tiempo. ¿Quién quiere opinar ahora? Vamos a ver qué pasa aquí, cómo se sintieron, qué sintieron escribiendo estas cosas. ¿Hubo una liberación? ¿Hubo alguna sensación de sorpresa? Porque a mí me interesa también el de descubrir alguna, descubrir una idea que está subyacente, que no está... Yo sentí que los cinco minutos de cierta manera consiguió, o sea, estaba escribiendo y a la hora, a la hora que te digo, ya acabó el tiempo, ¡ah! Es, es, no, no acabado esto. Bueno, es un micro relato. Sí, un micro relato de seis minutos, ¿no? ¿Quién leyó micro relatos? ¿Quién está más o menos al... Al tanto de lo que sucede ahí adentro, digamos, también. Porque tenemos que ver qué está sucediendo dentro de lo que se escribe. ¿Qué otra cosa se cuenta? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de los dos... De los dos cuentos que hay en un cuento? Generalmente pasan varias corrientes en una misma narración. Aunque sea tan cortita, a veces hay otra corriente, ¿no? ¿De quién es este? Estoy preocupada de... Es muy lindo, porque acá aparece un poco esta historia de las dos corrientes, ¿no? Que dice, al cerrar la puerta, abrí la casa. Es decir, que las contradicciones, ¿no? Me siento contrario, siento que he entrado y ahora estoy afuera. Lo interesante por ahí sería, porque vos decís, esta es la casa de aquel sueño. Quizás no mencionar el sueño. ¿Qué pasa si uno dice, esta es la casa? Dividiendo posibilidades. Yo entro por gusto y añoro la corta parte a cerrar la puerta. Camino, estoy afuera, divagando. Esta casa en la que se puede estar afuera y adentro simultáneamente. Que es un poco la casa de la mente. Donde, que es lo que estamos jugando un poco hoy, ¿no? En esta idea de poder estar adentro y afuera simultáneamente. Ustedes están afuera ahora, escuchando lo que yo les digo, tomando alguna nota. Y de golpe van a estar adentro. Y van a escribir. Y adentro de esa casa que es la propia, que es la mente. Y van a estar afuera al mismo tiempo, porque están escribiendo. Y el juego que aparece en este otro. Que aparece en muchos, ¿no? El tiempo que se va desarrollando en estas situaciones. Tal vez nunca entré, o quizá el exterior es la casa. Dice ella. Es decir, quizá el exterior, lo que sea lo que nos rodea. Todo el pensamiento ajeno también es nuestro propio pensamiento. ¿Qué pasa con el afuera y el adentro? En general. ¿Cómo repercuten nosotros? Nadie es una isla, ¿no? Vamos a seguir entonces con la... Después se retiran sus micro cuentos. ¿Y vos seguís escribiendo, Santiago, los relatos así cortitos? Sí, a mí me gusta escribir los relatos. ¿Has estado escribiendo antes también? Sí. Muy bueno. También es la idea de querer devorar al mundo, ¿no? Queremos devorar al mundo. Y una de las ventajas del poder del escribir es que también de alguna manera lo devoramos un poquitito. Le pegamos un pequeño mordisco. Absorbemos un poco de ese mundo y entendemos algo de todo eso. Otro de los temas que a mí me estaba preocupando mucho en estos cuentos que a veces Cortázar llamaba textículos y los casos, como lo llamaba Anderson Inbert, es la crítica al respecto. Y me parece que a veces la crítica es como muy limitada, ¿no? No se está poniendo parámetros en esta ficción. A ver si encuentro esta parte de lo que yo estaba reflexionando al respecto. Porque pienso que una cosa que tenemos que estudiar, ¿no? Tenemos dos oídos, los que no tienen. Yo tengo uno solo, pero en fin, sé que eso no es lo real, lo normal. Pero dos oídos y los dos oyen idénticos sonidos, un poquito más distorsionados de un lado o del otro, pero oímos lo mismo, ¿no? Con ambos oídos. Vemos lo mismo con los dos ojos. Nos sirven para tener noción de distancia, noción de perspectiva, los ojos, los oídos, para escuchar estereofonía, para saber de dónde vienen los sonidos. Pero no tenemos la captación de dos sonidos diferentes, que bien podríamos tener, porque uno orienta para allá, el otro para allá, como esos animales que están orientando orejas para descubrir cuáles son los perseguidores, ¿no? Los animales que son perseguidos tienen las orejas muy móviles porque tienen que estar escuchando para todos lados. Nosotros más o menos tenemos las orejas fijas y escuchamos lo mismo. Pasa lo mismo con los ojos. Yo pienso que los críticos y los autores, en este caso, tendrían que ser un poco como árboles, órganos, estos órganos que son dobles y funcionar como un órgano doble. Entonces ver sutilezas distintas que nos hacen entender otro aspecto de la realidad. O sea, no suele ocurrir eso. Pienso también en los hemisferios cerebrales. En realidad percibimos dos realidades distintas. Pero siempre estamos unificando, siempre estamos consolidando y pensar que vivimos en una única realidad. Y sin embargo, ¿sabes? Está estudiado la lateralización del cerebro, toda la parte lógica del hemisferio izquierdo, que quizás ustedes conocen todo esto mucho mejor que yo. Aunque a mí me encanta leer los textos científicos, debo confesar. Y la parte intuitiva del cerebro derecho. Entonces, cuando escribimos, lo interesante es movernos de un lado para el otro, de un cerebro al otro. No fijarnos, no pensar que la intuición es el arma más valiosa que tenemos para escribir, no pensar que la razón es el arma más valiosa que tenemos para vivir tampoco. Simplemente ver cómo nos manejamos entre un sector y otro. Decían los antiguos que oían voces. Ustedes se acuerdan que los egipcios oían voces que les mandaban como los ayatolas. Eso a mí me da un poco de miedo. Yo tengo miedo que esté pasando exactamente lo mismo. Oían voces que les mandaban construir el templo, que les mandaban a matar los esclavos, que les mandaban a hacer esto y demás, una serie de órdenes. Y según dijeron los expertos contemporáneos, eso se debía a que el cuerpo calloso, según es una de las teorías, que el cuerpo calloso entre los dos hemisferios cerebrales, en la antigüedad era infinitamente más grueso que el que tenemos ahora. Esto es una evolución, un proceso evolutivo que ha afinado el cuerpo calloso. Entonces, la conexión entre el hemisferio derecho y el izquierdo es mucho más rápida y nos damos cuenta que son intuiciones, son percepciones de la mente inconsciente y no pensamos que son voces. Mi miedo cuando empezó todo este, gracias, todo este horror que estamos viviendo en el mundo, era un poco que los talibán tengan el cerebro, el cuerpo calloso muy grueso y los americanos tienen el callo mental muy grueso y Dios mío lo que está pasando, son dos encontronazos de gente muy obcecada, de cosas muy tremendas. Pero nosotros no, nosotros tratamos de afinarlo, de escuchar el inconsciente, de tratar de saber qué nos están diciendo desde todos lados, de entrar en las sutilezas del pensamiento. Por eso, volviendo a la cuestión del crítico y el artista, creo que tendrían que, y de hecho a veces ocurre, que funcionar como dos aspectos de una misma maquinaria, sobre todo en este tema del microtexto, donde los parámetros están tan bien fijados en el microtexto, el parámetro es uno, el marco referencial es ese, y la crítica suele ser descriptiva, pero no entrar en ese marco referencial y ver más allá de las palabras. Si lo siento como si fueran entomólogos que están analizando el insecto, yo creo que un microcuento es un pequeño insecto, es un animalito diminuto y maravilloso y complejísimo. Y en realidad lo están viviseccionando, están tratando de ver el funcionamiento, como cuando eran los chicos y rompíamos el juguete para ver con qué tenía dentro. En cambio, el microcuento en sí es esta célula viva, y hay que tratarlo con mucho cuidado, mismo cuando lo estamos escribiendo hay que tratarlo con mucho cuidado, pero con mucho sopesar de las palabras. Tenemos que tomar las palabras con infinita delicadeza y darle su justo valor, y pensar sobre todo, y hay muchos cuentos que tratan de eso, en todas las cosas que esas palabras nos están diciendo, en todas las posibilidades con notación del lenguaje, en toda la amenaza que puede haber en una palabra. Eso a mí me parece muy interesante. Voy a leer ahora uno que me llegó de un campus del Estado de México, y que se llama La Arena. Vamos a leerlo, a ver qué nos parece y cómo... Es lindo título, porque La Arena con todos sus granitos, estamos tratando acá de agregarle unos granitos de arena. A ver si lo pueden mostrar también, les voy a sacar todo este embrollo que tengo acá a mi alrededor. Ustedes se preguntarán cómo logro tener cierta coherencia con tanto papel, y yo también me lo pregunto, pero ahí avanza la cosa. La Arena. Durante gran parte de mi vida el tiempo ha jugado conmigo. Lo ha hecho desde que estaba en el vientre de mi madre. Según ella contaba, nací dos semanas antes de lo previsto. ¿Previsto por quién? Cuando pasaron los años, llegó el momento de ingresar en la escuela. ¿Quién está capacitado para decidir cuándo es el tiempo adecuado para hacerlo? La mayoría de los niños tenían la edad para insertarse en la vida académica. Sin embargo, todos lloraban porque no querían permanecer en ella. ¿Era el tiempo de abordar este barco? ¿Casarse? ¿Formar una familia? ¿Cuándo es oportuno? ¿Quién es ese duende que nos aconseja para determinar tiempos? El tiempo es un fenómeno que nos envuelve, nos hace sufrir y gozar. Nadie está exento de su compañía y de su presión. Su piel áspera nos incomoda, pero su lengua nos deleita. La sustancia de la que está formado escapa a nuestras predicciones. A mí me gusta esto de la lengua del tiempo, ¿no? ¿Quién me dice algo de la lengua del tiempo? ¿Por qué su lengua nos deleita? ¿Qué nos dice? Su lengua de lengua como... Tenemos dos posibilidades. Ahí tenemos la lengua como órgano anatómico y su lengua como su idioma, su lenguaje, su lengua materna. ¿Cuál sería la lengua materna del tiempo? ¿Rólex? ¿Quién inventa el tiempo? A ver. Con micrófono, por favor. Bueno, bueno. ¿Se oye? Bueno, creo que el lenguaje del tiempo que nosotros manejamos es el forjado por Occidente, o sea, desde la cultura griega. Y de hecho, pues, últimamente hemos entrado a otras concepciones del tiempo, gracias a la teoría relativista. Pero creo que ese tiempo es el tiempo de la física, del universo, del cosmos. Y hay otros tiempos que a los seres humanos nos preocupan más, o a los que hemos hecho más alusión en estos micro relatos, que es el tiempo existencial, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que aquí hay que distinguir entre el tiempo y la medición del tiempo. Sí, son, bueno, son factores diferentes. ¿Esa sería la medición del tiempo, o qué? Bueno, el tiempo existencial también es tu tiempo de vida, también el tiempo que nos tenemos para cada uno asignado, ¿no? ¿El tiempo al que se refiere Einstein es el tiempo físico? Bueno, piensen en Einstein, ¿no? Y la relatividad del tiempo. Bueno, la relatividad es un tiempo… La relatividad es un tiempo… El ejemplo más… ¿Es una medición? No, no, no. No se está midiendo, se está definiendo el tiempo, y el tiempo se une, o es parte intrínseca del espacio. Por eso un reloj, bueno, que es la manera de tocar el tiempo, un reloj en la Tierra va a tener una hora diferente a un reloj en otra galaxia, en otro… ¿O se une el tiempo? No, es diferente el tiempo. Es el mismo reloj, pero el tiempo… Tú tienes la concepción de un tiempo occidental, de que hay un solo tiempo, y no hay un solo tiempo. Bueno, hay muchas teorías sobre el tiempo, ¿no? Hay muchas teorías sobre el tiempo. Hay muchas teorías sobre el tiempo. La teoría rusa es que el tiempo es una llanura, cheplana, que nosotros vamos transitando sobre el tiempo. Sí, yo quiero llegar a la noción… Yo creo que la noción budista del tiempo podría, o sea, una noción más circular y sobre todo, que yo la llamaría, o a mí me parece más ligada a la conciencia. Además, la cuestión esta del tiempo emocional, ¿no? Pero me estaba asociando ahora, yo no sé para qué armo tantos papeles y después me voy para otro lado, pero también eso tiene que ver con todo. Me acordé de un libro que le encantaba a Borges, y que era uno que se llamaba Un experimento con el tiempo, Un experimento con el tiempo, de Dunn, no me acuerdo, eran un par de iniciales, de Dunn, y la teoría de este Dunn, que era una teoría maravillosa, que quedó totalmente refutada, pero en un momento dado, alrededor de los años 30, 40, se creía que tenía razón, era que el tiempo es helicoidal, tiene la forma de que dejaría una hélice cuando va girando, ¿no? Entonces, es como un resorte. Entonces, como el tiempo es helicoidal, curiosamente el ser humano le tiene que dar forma a algo totalmente informe e inasible, que es el tiempo, pero vivía entre los rusos que dicen que es un plano sobre el que transcurrimos, y este que dice que es helicoidal. El tiempo es helicoidal, y entonces hay momentos en que los dos puntos de la helicoide se pueden llegar a tocar, y es cuando tenemos premoniciones de futuro, o tenemos visiones del pasado, cuando hay adivinación, porque los sueños también, los sueños premonitorios. Entonces, él estudiaba en ese libro muchísimo los sueños premonitorios. Borges de ahí se inspiró muchísimo para sus cuentos. Tomó muchas ideas de este experimento con el tiempo, y la idea de este tiempo, que permite justamente conocer, eventualmente, por un error, conocer el pasado, o un error porque se toca, no tendría que tocarse, o prever el futuro. Y hay muchos ejemplos, no hay duda, de casos de premoniciones, de gente que sabe lo que va a ocurrir, mismo ahora con el gran accidente de las torres, hay mucha gente que se sentía muy mal ese día, que no quería ir a trabajar, niños que lloraron desesperadamente para que los padres no fueran a trabajar, así de una forma muy excepcional. Y también existe la adivinación, es decir, la gente esta que le cuenta a uno cómo es su vida, uno lo ha vivido muchas veces, ni siquiera es transmisión de pensamiento. Así que ahí hay jugarretas en el tiempo. También la teoría rusa del tiempo plano hace que si uno se aleja más, también ve un espectro más amplio. Estamos viendo un espectro muy, vamos iluminando un espectro muy restringido del tiempo global. Así que todo eso son juegos mentales muy interesantes. No sé qué será el tiempo. No quiere decir que encontremos una respuesta. No pretendemos tampoco encontrar una respuesta, pero vamos dándole a la manija y seguimos explorando las incógnitas del ser humano. Bueno, ¿alguien quiere decirme algo más? Ahora que estamos en el tiempo, en tiempo real, este nuevo invento, ¿no? Estamos, que vemos las cosas en tiempo real. ¿Perdón? Tengo una duda. Había dicho que el tiempo, ¿qué era esta forma? Helicoidal. Helicoidal. ¿Chocaba con... ¿Cómo fue ese...? Bueno, la forma helicoidal es una forma de resorte. Mi dibujo no es, que va así, ¿no? Va avanzando en forma de resorte. Entonces, dos puntos pueden estar lo suficientemente cerca del resorte como para que se toque el pasado y el futuro, o el presente con el futuro o el presente con el pasado, en esta teoría de este tiempo con esa forma. Que quedó, ya te digo, totalmente refutada, pero también refutada en este mundo tan ambiguo donde no sabemos quiénes somos, dónde vamos, de dónde venimos, a pesar de toda la filosofía, estudios ontológicos y demás. Gracias a Dios, es el secreto. Los invito mañana a mi conferencia. Aprovecho para pasar el aviso. Pero no voy a tener ninguna respuesta, por supuesto, sino ver cómo se trabaja dentro de la literatura el misterio y cómo nos gusta profundizar en el misterio. Estas pequeñas maquinitas de pensar, que son los micro relatos, a veces tocan situaciones del misterio. Otro tema que a mí me interesó mucho, pero voy a buscarles acá ahora que he hecho bien la confusión como me corresponde a mí en general. Voy a ver, no, lo dejé para la vez que viene, así que esto no lo voy a encontrar. Pero un tema que me gustaba tocar hoy, aparte de eso no las encontré. Nada que ver. Hay un juego en este micro relatos también, que son las adivinanzas. Hay pequeñas adivinanzas que pueden ser consideradas un micro relato. Hay un escritor peruano que se llama Juan Mejía Valera, que ha hecho, porque las ha escrito, porque ha hecho un texto poético, un texto bello, de lo que son las comunes adivinanzas. Entonces yo les voy a leer una, para que dejemos de pensar en el tiempo, que nos va a consumir todo esto, y que se nos va a estar yendo entre las manos, desesperadamente. Les voy a leer una de estas adivinanzas, y a ver que ustedes me digan qué es. No, no es difícil, y es muy bella. Me sitúo en el origen de las palabras. Doy mis alas a las desmesuras del mar, en cuyo centro estoy, y entre el aire y las plantas también reposado avanzo. Cuando soy implacable sonido, me pronuncian con los labios muy abiertos, en mutaciones cadenciosas, o en el desvarío de puros e inintencionados sermones. Si me colocan en el pórtico, llego a ser iniciada negación hasta el extremo de convertir cualquier creencia en hondor sin pupilas, en apagada huida, en privaciones absolutas de noche ilusionada. Razones lastimosas se acercan a mí con mortal presteza, y no parando mi ambición en dudas, llana y despejada, me encamino hacia la verdad, y ahí estallo sin ruido. Comienzo literal de grandes plegarias caniñosas y de la más breve queja de placer y de dolor, pecaminosa como en tantas ocasiones, después de haber hecho estragos sobre la tierra, en ningún resquicio del mundo estoy. ¿Qué es? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué lindo, ¿no? Es muy bello texto. Tengo otro que me parece también bellísimo, y los invito a inventar adivinanzas, porque dentro de todas las adivinanzas ya están hechas. El tema es cómo estructurar el texto para llegar a ellas. Lejos de mi hermana gemela, que es mi réplica sin perder tilde ni coma, soy víctima de las garras inclementes de quienes hurgan en los tachos de basura. Cubrimos zonas habitadas por sueños de gracioso encanto que los adultos codician con estertoria mirada y cuya cercanía hiela el atrevimiento de más de un adolescente en apurado instante. En los jóvenes despertamos, continente y contenido, ímpetus de volcán que se disipan en coro voluptuoso, en murmurador raudal de elogios. Acompañantes de mujeres en sus pasos distraídos y en sus malos pasos, nuestro ser empieza en un punto y en un punto ha de acabar. Ni mi hermana gemela ni yo jamás podemos llegar a ser enteras y si antes de oír el anhelante de una festiva ocasión alguien acertara mi nombre, solo dirá la mitad. Las medias. Muy bien, chicos. Las dejo ahora con una pequeña interrupción que tomen su café, que hagan lo que quieran hacer, conversar un poco y a ver a ver si escriben una adivinanza de las comunes, pero escrita. Porque lo que necesitamos en esto no es el juego de ingenio, es literatura. Es decir que es escritura. Eso es una propuesta. Vamos a tener más porque se nos van a ocurrir un montón en el camino. Muchas gracias. Acá están los textos. Música 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 Música